hola cómo están bienvenidos al canal es una pequeña compra que hice en gigante espero ustedes tengan esta tienda aquí les voy a compartir algunos productos que compré estos son para hacer hot cakes este está a 2 con 19 para eso no hay límites si ustedes necesitan comprar yo necesitaba yo este producto estas es leche evaporada es este marca de la tienda están a 89 centavos no hay límite solamente compré dos los es la pues están a 7 con 99 compré dos productos pero en el volante hay un cupón que cuando gastas 25 dólares o más te los estarán dando a dos por 10 dólares entonces aquí pues fueron más de 25 dólares entonces les digo está cuando gastas 25 o más se los están dando a dos por 10 con el cupón eso necesitan cortarlo y darlo escanear entonces pague 10 dólares y si los divido entre los dos me queda a 5 dólares por lo cual es un excelente precio ya que trae 12 productos los sirios están a 99 centavos para esos límite de 4 por tarjeta y estos productos si ustedes quieren hacer otra compra ahí tiene que es límite de dos veces se necesitan comprar 25 y 25 para que si quieren usar dos cupones porque si viene diciendo si se necesita no sé si vaya yo después aquí está diciendo que el límite límite de 2 cuando gastas 25 dólares voy voy a tratar de comprar otros jugos y voy a tratar también de comprar otros productos y entonces les digo este es límite de 4 por tarjeta y estos especiales solamente solamente los del cereal es viernes sábado y domingo porque ya después no sabría decirles a o van a estar a 1 con 99 después de estos días y estos otros productos también si ustedes les interesa les digo están así a 99 centavos de aquí estos productos están cuando gastas 20 dólares se estarán descontando 10 dólares de ahorro instantáneo en selectos productos yo compré estos ustedes si quieren comprar de otros productos aquí viene diciendo cuando gastas 20 estás ahorrando 10 dólares aquí están otros productos si ustedes les interesa entonces yo aquí yo armé mi compra lo de 20 dólares estos están estas leche supuestamente es orgánica no le he probado la primera vez pero entonces aquí están nada a dos por ocho este es este crema para el café también la primera vez que los compro voy voy a ver a que saben están a dos por siete y aquí compré los dos quesos mozzarella están a dos por cinco dólares entonces si se me hizo un total de 20 dólares por estos seis productos entonces ya el ahorro instantáneo entonces así queda a nueve dólares entonces y el cupón manufacturero que salió hace 15 días este cupón de un dólar en la compra de dos entonces así al final me quedo a pagar nueve dólares y si los divido entre los seis productos me queda a un dólar y 50 centavos por lo cual se me hizo un excelente precio de aquí los power están a cuando compras 10 productos necesitan comprar 10 para que se los den a 50 centavos para eso es límite de tres ofertas por tarjeta yo aquí compré 20 que fueron los de dos ofertas entonces así por 10 van a pagar este 5 dólares a 50 centavos por cada uno y por último que compré los son y dick está a 99 centavos para eso no hay límite yo compré un total de 10 productos entonces más o menos había yo visto que se me iba a hacer un total parece que de 78 dólares y entonces hasta el final ya cuando ponen a pagar porque digo si se me va a hacer el el descuento o no al final ya fue que se me hizo el ahorro y dijo así que todos los ahorros y entonces bueno aquí está que me ahorré 88 88 dólares y bueno aquí están les digo los cupones y aquí está el de 10 dólares del que gastaba yo 20 aquí está el cupón manufacturero y aquí fue lo que pagué 46 dólares y aquí están todos los productos y les digo si usted les interesa hay entre otras ofertas también parece que hay aguacates a 10 por 10 dólares y hay entre otros productos por ahí chequenlo el volante que está que gasta sienta cierta cantidad y te descuentan tanto y les digo esto es todo lo de mi compra y pues se me hizo un buen precio por todos estos productos ya que yo reporte y los tengo que obtener en billets y estos productos pues son lo que diríamos 24 productos por 10 dólares porque ya serían las dos cajas y los power serían como quien dice 20 productos lo que a veces trae una caja de 24 y son más son más grandes estos productos son de 28 pues ahora sí que por los 20 pues son 10 dólares y esto es un dólar y el cereal pues obtenerlo a 99 centavos ya si ustedes tuvieran cupones aquí de estos productos pues también los meterían aquí y pues eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un la inscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye bye